En el municipio de Uruapan hay calidad y lo que se hace en el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres es acercarle a las empresas para que exporten sus productos, bienes o servicios. Así lo destacó el secretario de Fomento Económico Municipal, Marco Antonio Flores Mejía, al inaugurar el curso de capacitación Cómo promoverse en el extranjero. Se trata del tercer seminario que se impartió a 20 empresas que son beneficiadas a través del programa Cómo iniciarse la exportación, que fue gestionado por el Ayuntamiento 2012-2015 de Uruapan en apoyo de comercios, industrias y prestadores de servicios de este municipio que desean posicionarse en los mercados internacionales. En su mensaje de apertura, el secretario de Fomento Económico Municipal de Uruapan subrayó que la actual administración municipal lo escatima esfuerzos en facilitarle a las empresas locales las herramientas para que vendan sus productos o servicios fuera del país de tal manera que se gestionó dicho programa de capacitación ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y los recursos son de gran calidad y totalmente gratuitos para los participantes. Detalló que el esquema de orientación a la exportación consta de seis talleres que abarcan de temas fundamentales para que las empresas interesadas en comercializar sus productos en el extranjero adquieran los conocimientos necesarios. El tercer curso fue impartido por la directora regional ProMéxico, Susana González Marroquín y la sesión efectuada en la sala de juntas de la Secretaría de Fomento Económico Municipal ubicada en el interior de la Plaza Bujanviles. El objetivo específico fue demostrar a los empresarios los programas fundamentales y las estrategias para detectar a clientes y nichos de mercado en el extranjero. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión. Gracias por ver el video.